Después que esa fila de personas fue dejada en libertad, vimos nuestra triste realidad, representada en grandes cadenas y esposas que traían dentro de unos sacos, luego un tipo grande con uniforme de una empresa privada de seguridad conocida como G4S, cegueramente contratada por migración se paró frente a nosotros con una lista, y luego uno a uno nos fueron colocando esposas en los pies, y en las manos, y cadenas en la cintura, la cual estaba unida a las esposas de las manos, lo que imposibilitaba que te movieras totalmente. Una vez que todos estábamos encadenados y esposados, el oficial de la patrulla fronteriza nos continuaba diciendo, que no nos preocupáramos que todo iba a estar bien y que las cadenas y esposas solo eran un procedimiento rutinario supuestamente por nuestra seguridad, pero todos nosotros sabíamos que todo era una gran mentira, y que seríamos trasladados bajo engaños, a un lugar que nosotros desconocíamos. Después los 150 inmigrantes fuimos subidos a tres autobuses llenos de barrotes donde nos trasladaron a un aeropuerto en Laredo. Luego nos subieron a un avión y nos trasladaron a otro aeropuerto en Mississippi de nombre Aeropuerto de Alexandria, luego ahí nos volvieron a montar en otros tres autobuses, después de ahí los autobuses se dividieron, dos de ellos nos llevaron a nuestro infierno privado, al cual quiero dejar muy claro, que nos trasladaron bajo engaños, porque en ningún momento ni los oficiales de la patrulla fronteriza ni los oficiales de migración nos dijeron la verdad de hacia donde nos trasladaban. El otro autobús se fue hacia un destino desconocido y hasta un mes más tarde supimos hacia donde habían sido trasladadas esas personas. Por las ventanas de aquel autobús lleno de barrotes, pudimos observar que nos internaban cada vez más a una zona rural, lejos de las ciudades, cual fue nuestro asombro, al ver que el autobús empezó a disminuir la velocidad, y empezó a entrar en una cárcel de máxima seguridad, hasta ese momento fue cuando confirmamos que realmente habíamos sido trasladados bajo engaños y a partir de ese momento, empezó un infierno de cuatro meses de encierro totalmente ilegal, sin ninguna justificación y donde perdimos totalmente todos nuestros derechos humanos para ser tratados peor que a los animales.